Mi abuela Thomas. Mi abuela Thomas tiene 80 años y vive con nosotros. Tiene buena salud, así que a veces dice que le duele una pierna, pero camina ágilmente cuando le llaman sus amigos para jugar a las cartas después de comer. Todos los domingos me lleva a ver el fútbol y después me compra un helado. En vacaciones siempre viene con nosotros y le gusta mucho ir a la playa. A veces discute con mi padre cuadro para ir a la montana. Al final siempre se sale con la suya y mi padre acaba siguiendo para compensarle. Siempre nos invita el primer día de vacaciones a un buen restaurante. Cuero mucho a mi abuelo. Adiós.